de mi parte yo le agradezco a la alcaldesa de Catamayo por mandar la maquinaria que quedó bien bonita el arreglo de la vía si sembramos tomate yuca, fréjol, pimiento pepino, todo eso ya estamos listos para arreglar la vía para sacar los productos a Catamayo son algunos años ya desde que no nos han limpiado porque en el tiempo del señor Salinas nos fuimos a rogarle, nos negó totalmente, dijo que no, que no tenía porque estar limpiando esa vía porque a él no le pertenece muy agradecida por la señora alcaldesa que se acordó de nosotros de la gente de Chiquircuña estamos muy agradecidos por ella porque fue una ella dijo, sí, lo cumplió le dijo, el día lunes o marzo o la semana de lunes, les mando la máquina ella estuvo aquí, realmente las máquinas trabajaron todo el día, que Dios le vendió en sus trabajos, tenga éxitos una mujer bien decidida lo que ella dijo, dijo ya sin ningún obstáculo nosotros de aquí ya podemos pasar señora alcaldesa le agradecemos por el favor que nos ha hecho la limpieza de la carretera acá a nuestro barrio acá a Chiquircuña y de pronto le pedimos de favor que nos haga el puentecito para acá porque siempre los de acá del barrio y de acá de la escuela nosotros sufrimos en el invierno eso es lo que le pedimos y le agradecemos de toda manera por lo principal aquí producimos diferentes cosas yo tengo cultivo de cacao la crianza de tilapias chancheras aquí lo que la necesidad grande que tenemos y el agradecimiento en especial a la señora alcaldesa de Catamayo esperando de que nos siga apoyando y ahora con la llegada del invierno la construcción de un puente carrozable que nos beneficiaría en lo absoluto a nosotros por el problema que tenemos en el invierno con el río Guayabá yo primeramente quiero dar un gran agradecimiento a la señora alcaldesa de Catamayo por habernos dado este servicio tan de urgencia que es que estábamos con la vía mal sin poder transitar ahora sí como nos ha hecho este trabajo tan bueno le agradezco de corazón a la señora alcaldesa y le deseo muchos éxitos en su vida profesional y en el trabajo como hacer llegar un cordial saludo a la señora alcaldesa del cantón Catamayo también que nos ha ayudado con la limpieza de la vía y han sido así tal como fuimos a una comisión a pedirle la máquina y nos ha ofrecido justamente para estos días ya se cumplió la obra hacemos un agradecimiento a nombre de todo el barrio por ver una obra que se cristalizó y ha quedado muy bonita porque hace días atrás estaba en pésimas condiciones nuestra vía y se hacía mucho tiempo y los carros igual no querían venir yo creo que ahorita hasta podrían rebajar los precios de una carrera a nombre de toda esta comunidad que es muy productiva aquí para que sacamos todos los frutos al mercado de Catamayo todos nos dedicamos a la agricultura de ciclo corto como es zarandaja frejo tomate pimiento yuca y todo así lo demás que se siente no 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 CC por Antarctica Films Argentina